bien gente que tal como están estamos aquí otra vez con una nueva cátedra así voy a jugar ahora en la parte de midling en una medalla inmortal tres dígitos vamos entonces para esta ocasión que les parece un bler shark nunca bueno tengo un anti mesh así que acá podemos ver con qué darle sentido este draft hay un turnero ya podría ser un tiny en esta partida buen héroe como para crear espacio buen right click lo mato al turnero sin caso le llegue a chapar con el combo si me gusta me gusta un tiny en esta partida me gusta me gusta un tiny necesitamos sí o sí un héroe que se mueva chicos no podemos jugar en este dota un héroe que farme por ejemplo a ver muchos quizás no en estas situaciones piquean a un tinker no un ejemplo tinker es un héroe que no necesariamente farmea o sea todo el rato pero si necesita cierto en cierto punto hasta cierto punto del juego estar como que en su línea en este caso minuto 8 minuto 9 en cambio con un tiny con la runa de minuto 6 ya podría rotar con un tinker no es tan viable no inclusive con la daga rápidamente puedes hacer rotaciones con un tiny en cambio con un tinker no tanto o sea si la daga llega rápido minuto 9 10 puedes gankear pero no es que vayas a tú iniciar la pelea no es como que tú llegas cuando alguien ya inicia me entienden en cambio el tiny no el tiny es el que inicia así que él es el que está liderando siempre las peleas por así decir ya ok dicho esto vamos a ir en la parte de mí ahora qué es lo que vamos a necesitar acá en esta partida mira viendo a los héroes nomás este dota podría ser daga de primer ítem podría ser me gusta con eso puedo forzar a la buen ranger puedo forzar a cualquiera estuntos para atrás lo matan con daga de primer ítem puedo forzar acá voy a colocar el war rápido aquí ojalá que no me vean y ojalá que no me vean visto dos iron branch y tanguich creo que no me vio creo que no me vio creo que no me vio sí entonces creo creo que voy a optar por una daga el primer ítem o quizás una street y luego daga pero 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 más me está gustando la daga vamos a ver mira mira esto no puede morir a puede morir puede morir se marx la cagada o lo que está haciendo bueno igual bueno bueno no era de frente no más pero bueno buen kill buen kill recuerden que la tercera del tiny relentiza chicos cuando tú usas cuando tú lanzas el tronco relentis o así que cuando seas tiny no es que no tengas con qué digamos chapar al enemigo no al menos cuando le des nivel 1 a tercera ya vale entonces en esta ocasión vamos a irme con la otra la un ranger me parece ser una un ranger así que solo esperemos no más a que los clips avancen te va a querer gitear eso indica que probablemente tiene un war adelante ya tranqui chinchin tu chinchin perfecto denegamos el mago muy buen denied muy buen denied podemos hittearle acá pero aún la está cagando al avanzar mucho se a peligro se a peligro se a peligro se a peligro perfecto botella no se lo va a llevar perfecto buen denied se ha perdido muchos scripts en torre se ha perdido casi todos los scripts en torre y le he denegado de paso al mago muy buen denied chicos se ha perdido también ese creep ya está llegando mi botella no me importa el harras que me esté haciendo era meterle ay dios la cagué la cagué la cagué era meterle un punto al tos huevón ah lo mataba creo ah aunque ni cagando la windranger tiene tiene debe de tener tercero y tiene un war adelante se nota se nota buen denied bien para que me ayo me cagando la cagué la millire no creo que me voy azar el creep no creo que no creo que alguien hay el creep ẻателей Está lasthiteando muy mal esa Windranger Casi le cago el lasthit Una Gloves of Haze voy a comprar Para el tema de los lasthit, mira que chupa pinga Ya le están lastrando la gama Tepearon a Mid, le llenaron, le chuparon De paso le pusieron centro Ok, 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 ok Bueno, es normal, es normal que te peguen Es normal, es normal Botita, botita, Sticks todavía no Ahora seamos Vamos por la runa Mi bote está viniendo Sago en Ranger, la voz Denegamos No se, llevo el creep, perfecto Ahora si quiere venir mit Se nota que es un chupa pinga Se nota que es un chupa pinga Oh my god, me perdí su creep Tengo un enchantress bosque, ¿no? Tengo un enchantress bosque, ¿no? Trits, trits, voy a completar entonces chicos Winnranger ahí, se fue por la runa Winnranger ahí, se fue por la runa Runa de 6, importante coger la runa de 6 chicos Muy importante la runa de 6 Muy importante la runa de 6 Muy importante la runa de 6 Arriba tanteamos ya Esa Marcy está abajo, la Marcy basura está abajo Si, 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 si Si, 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 si Bueno, bueno No tengo mano, no tengo mano Ah, no tiene mano tampoco Buena, 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 buena Buena rotación del rubic para la runa Buena rotación del rubic para la runa Ok, ok, vamos bien hasta el momento Vamos a sacar ahora la daga chicos Ok, ok, vamos bien hasta el momento Arraseamos esta basura Arraseamos esta basura Delegamos esta basura Sago en ranger De donde vino embalado No, no No, no, no No entiendo por qué no relleno mi botella Bueno, en fin Por el momento laneamos nomás Como no estamos haciendo daga primer item No vamos a hacer muchos chicos Estas basura Estas basuras están desguardeando todo Así que déjalo para ir por acá Vamos a esperar que la runa esté a botes Buena, 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 buena Acá quiero farrasear a la windranger Aca quiero farrasear a la windranger Windranger lo mato a la antimish Como lo mato? Ni puta idea No, no, no No, no Ok, ok, buena rotación Voy a seguir acá abajo jugando creo Voy a presionar a mí también El antimish no sé cómo está muriendo De verdad La cola, bromasa Voy a morir, no me matan estos pagos No tenía mi stock estaba en cooldown Mira para matar a ese güey Era para matar a ese güey No, no, no lo mato 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 Mala rotación de esto Hay que defender el correo No, no lo mato Ya va a salir mi dragallar chicos Buena rotación, buena rotación acá Voy a jugar con el Rubik nomás Puedo cachar al yugnero todo el rato, ya tengo mi daga ya Item de bosque ¡Hola mi ratita! ¿Quieres ganar 100 soles gratis? ¡Sí! ¡Crea tu cuenta ahora! Depositas 100 loquitas y automáticamente ganarás 100 soles totalmente gratis ¡Sí! ¡100 soles gratis! Que se te enviará directamente a tu cuenta bancaria Así que marito, ¿qué esperas? ¡Aprovecha el bug! ¡Que la ratita está regalona! ¡Papi! No olvides crear tu cuentita con el link que te estoy dejando acá abajo O si no, no participas Y acuérdate de enviarme tu correo para contactarme contigo Y hacerte la entrega de este pedazo que diga De las 100 loquitas, papi ¡Aprovecha el bug! Este mes de febrero ¡No regalones! Rompemos, rompemos Que no me han mirado Son una cagada estos hueones Esto es un poco obvio Esto es un poco obvio Mars, por favor ¿No tiene lanza? A ver, le he iniciado para que el Bart meta lanza Pero no tiene, me parece No entiendo Voy a mejorar mis sticks Debería tener lanza ahí, pero bueno Dale, dale, dale Nada está en el espiro Hay que esperar que gire Espero que No, 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 no. No, 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 no. Que entre la copia, que entre la copia. Jodaspe. Buena, buena, buena. Diez estrange. Ok, las rotas iris están saliendo bien, chicos. Una desmesta. Mi anti misión está fría. Así que estoy haciendo bien mi chamba. Jodelo, jodelo, que nos parme eso. Murió perfecto. Runa desde aquí. Chilo ahora, armemos un peor. Vamos a matarlo. No sé qué estará haciendo, quitando a Crippzone. No puedo matar creo a la Windranger. Ay, suscripts. Mata, mata, mata. Lo que pasa es que el enigma TPO era de guiar rápido, no era dudarlo. Lo dudé un segundo, gente. Cuando quise pegarme a su costado ya no podía ya. Bueno, my bad, my bad, my bad. ¿Qué drope es? Choco esta hueva. Fue un trade, se podría decir. Pero no el mejor trade del mundo, la verdad. Podríamos intentar ir arriba. Esto se nota que está jugando a Rage. ¿Cuánto amplifica daño mágico? Ya, está bueno. Bueno, 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 bueno. No reaccionó, no reaccionó. ¿Sabes por qué ese yurnero está farmeando ahí? Porque todos sus aliados también están farmeando y no hay donde farmear. No hay donde farmear el enigma. Está farmeando el otro. Está farmeando el otro. Todos los popos están farmeando. Y no le están dejando farm a su carry. Tú métete nomás de cara. El Anti-Mesh lo mató al otro. Está en Rage ya. Está en Rage ya. Está en Rage ya. Está en Rage ya. Oh Dios, perfecto. No tienen como pelear ahorita ellos. No tienen como pelear ahorita ellos. Esperamos a alguien, lo podemos matar acá. A la Windranger la vuelo también, ¿eh? Casito nomás, casito, casito. ¡No murió! ¡No jodas! ¡Qué cagada, hombre! ¡Ah, la mierda! ¡Cómo no lo maté, huevón! Ese Type fue... Era bueno. Pero me sorprendió no haberlo matado, sinceramente. Ya pues. Bueno. Perfecto. Bueno, es que es. Sinceramente me sorprendió no haberlo matado, chicos. Una Shadow Blades, una Shadow... Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. No lo mato al Enigma, ¿no? Ah, ya sé por qué no lo mato. Esa basura de héroe con las grebas, ¿no? Que esa va a te dar madura cuando estás por morir, man. Con razón que no lo mato. No hace nada el Jurnero, ¿te das cuenta? Por eso el pick del Tiny, chicos. Contra esos héroes. No pueden hacerte ni mierda, huevón. Y aparte, tú los matas fácilmente. Ok, subimos Hycron, ¿eh? No pueden hacer nada ellos. No. No. No tiene nada. No. No tiene nada. Creo que ya se han rendido ya. Ese Mars, basura. Todos los Fires me quitan. Me caca, ¿no? No, paga. Seguí así y mira ese juego controla huevón Perfecto, acá se haría con una Shaddle y para gankear sigue constantemente Che, se ha rendido el otro equipo Ya doble y acá compramos una o Silver Age o BKB dependiendo de lo que necesites Cetro, no creo que sea un cetro en esta partida aunque podría ser Podemos aviviar con eso, con su ulti de mi causa Vamos, 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 debía, debía, debía Ya ha pecado, o sea Ya no, se quedaron aquí está Ya no, se quedaron aquí está Ya no, se quedaron ahí Ahhhhhhh... estos turbitos de hoy en día mi gente Bueno, que opinan de estas partidas De Ran, que tal Paso Me pareció que estaba jugando en una medalla De, sinceramente No parecía tres dígitos Parecía más una medalla de De leyenda Yo lo he percibido así No sé ustedes Ustedes saquen sus conclusiones Pero yo he percibido que estaba jugando en una medalla De leyenda, pero Es una medalla de tres dígitos Tres dígitos, tres dígitos, tres dígitos Absolutamente todo mi equipo Tres dígitos, chicos A ver Gentita En estas partidas Los que son ranked saltos Les va a tocar a veces dotas así, weón Como estos O sea, en los que Vas a decir, que raro, weón, porque juega tan mal Este tío, este tío, este tío, y es porque ¿Por qué? Porque en el otro equipo Están discutiendo Se están puteando entre ellos Se están renegando Generalmente cuando hay un equipo que está así Es porque se están puteando Probablemente la Windranger le está diciendo al otro Que tú la cagas Que tú haces mal O probablemente el yurnero ¿Me entiendes? Que no me crean espacio Me están matando Y culpa al resto Cuando en realidad Gran parte de la culpa es la de él Más no del resto ¿No? Porque en este juego No es como que Al yurnero le hemos presionado Todo el lota ¿No? Si tenía como poder hacer las cosas Pero Bueno, en fin, en fin Team play básicamente ¿No? Tienen que jugar en el equipo Ya Mira, mira la Marcy Mira Encuentra Encuentra a Madara Y le fedeo ¿Cómo? Esta Marcy compra a Maidas O sea Si estos tíos hubieran jugado bien Jugaron tranquilos Yo creo que nos hubieran ganado Una pelea tranquilamente El enigma estaba armado Tenía grebas Tenía buenos ítems Solo que Se desaniman Se desaniman En fin Ya es cuestión de cada uno Como tenga esa mentalidad Pero mi recomendación es Si puedes Si ves Que una partida todavía Se puede ganar Juégala Pero si ves Que una partida No la puedes ganar Porque no tienes Counter de algo En Leia Bueno Te entiendo que te quedes a FK ¿No? Así que ya ustedes vean A su criterio Que partidas les convendría Ser jugando Y que partidas no ¿Si? Así que nada mi gente Como siempre Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y como digo Nos vemos En la próxima Chao Chao chicos